¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a salir un poquito porque si no nos vamos a... No llegamos a la última. ¿Vamos igual? Sí. De la Artois, común. Sí, lo que veo es el mismo color, no sé si será la misma. Vamos a ver, tenemos esa duda, yo la compré por las dudas justamente, esto es para sacarnos para vos, habías dicho, esta es la misma. Para mi es la misma, pero es otra edición de lata digamos. Como la Quilme y la Quilme Sinai, una cosa así. Sí, una. Vamos a ver si es así. Vamos, está diferente, está más livianita. Vos sabés que, sí, me pareció más livianita, menos amarga. Sí, puede ser. O sea, esta es más suave, la común, y un poquito más amarga. Claro, a eso. Y te queda así, puede ser, te queda el sabor distinto. Sí, pero no, está distinta, un poquito más suave la común. Bueno, a quien le gusta suavidad le puede gustar un poquito más esta, a quien le gusta más amarga, a mi en la persona me gusta un poco más amarga y me gusta más. Sí, yo también soy más fan de lo amargo. Tenemos nueve cervezas, vamos a tomar ocho de a dos, vamos a ir eligiendo la mejor. Por ejemplo, ahora a mí me gustó más esta. A vos, si te gusta más esta, Joaquín detrás de cámara va a definir. Y después, las cuatro ganadoras de estos cuartos de final, vamos a traer la última, que por ahí se dice que es la mejor y vamos a probarla a ver si tiene algo que la hace especial. Si hay que votar, también tendríamos que ver en contexto. Sí. Porque como decía yo en su momento, esta es más ligera, como que más refrescante. Y ya en un asado puede ser que... A parte, es cuestión de gusto. A mí, por ejemplo, me gustó más esta y yo voto a esta, por ejemplo. Porque me gusta un poquito más amarga. Velo, por ejemplo, a mi viejo le gusta más suave y... No, yo no me quedo más. ¿También? Sí. Por ahora ganó esta. A vos, Joaquín, ¿cuál te gustaba más? La primera, me parece. Más amarguita. La otra la anoto. Más suave, más industrial, parece. Y la primera, de hecho, parecería como una edición especial. Claro. Esta es la A. La Estela Artois. La Estela Artois también, pero bueno, ahí dice... De hecho, hasta el logo parece como de antaño. Parece como una... Sí. Para mí, igual es un juego de... De marketing, digamos. ¿Nada más? Puede ser. Para mí, pero... Pero se nota en distinta. Pero como no sé nada de cerveza, no me meto. No, en los papeles no me metía. Estela Artois, Beard Especial de Table, dice... Y esta es la comuna que conocen. No dicen nada. Todas, no dicen nada. Ve ahí, ¿no? Como más... Segunda pareja que compite Heineken... Contra la Grolsch. Así que vamos a ver qué tal. Aparte por el color, también está lindo que compitan. Primero, obviamente, abrimos la Heineken. Obviamente. Yo tengo ganas de fumar, tenía que decir algo de fumar. Bueno. Bueno. Vamos con la Heineken. Vamos a ver qué tal. Sí. ¿Color? Me parece más oscurita. Me parece más oscuro. Más oscurita, ¿no? Que la Estela Artois. Que las otras dos, directamente, sí. Sí, la Estela. Así que, bueno. Vamos a ver qué tal de sabor. No tiene tantas burbujas como la Estela. Está la diferencia. Y ya me agarraron ganas de fumar. Pero es más, la siento como más ligera de cuerpo. Sí. Es más suave que la especial de Estela. Es parecida a la común de Estela. Pero con un poquito menos de cuerpo. Como que pasa más fácil. Si a alguno le gusta una para fumar mucho. Sí. Viene bien. Viene bien. Aparte, la rica, digamos. Sí, la rica, obviamente, está más en la gama media. No está más en las oculares. Y vamos a hacer otro video, obviamente. Las cervezas populares. Que les cogerían las tarjetas. Si es que ya pasaron varios días. Desde la publicación de este video. Y artesanales también. Y artesanales también. Podemos ahí llamar a Martín para que nos inviten a medallas. Y deberíamos. Un jueves. Miércoles. Está buena. Lo que deberíamos hacer también es... ¿Qué crees? Ah, tienen manía adentro. Algunos chicos raros le... Yo no soy de eso. Yo tenía una... Yo no soy de eso. Una compañía de la facultad. Pero íbamos... A donde sea. Un boliche. Ella tomaba cerveza. Le ponía maní. Buscaba que tenga maní. No. Algunos le ponen granadina también. Hay algunos que le ponen coca. Fanta. Fanta. Mi abuela es Fanta. ¿Qué le importa a la gente que mi abuela tomaba cerveza con Fanta? Mi abuela es Fanta. Claro. Pero no es abuela. La otra abuela. La otra abuela. Si, si, si. Vamos ahora a pasar con la Grolsch. Ya hemos probado la Heineken. Ahora vamos con la Grolsch. Y salió ese puchito. Salió ese puchito. Lo estaba escondiendo. Pero... Se ve todo el humo. Deberíamos... Se veía el humo por arriba de la cabeza. La chipenea. Deberíamos haber hecho... Todos. Todos. Pero bueno. Fumean de grabar. Ya está adentro la estela. Si no la probás de vuelta. A ver si cambia o no. Igual, por ejemplo. Para mi es... No, no tiene... Por qué cambiar. No, aparte va a estar fumado a tomar la silla. Así que... A los fumadores que están viendo este video le va a servir. Que no deben hacerlo. Obviamente. No deben fumar. No. O fumar después de tomar la cerveza. Bueno. Hay que traer la Grolsch. Más oscurita que la Heineken. En gas. Mucho más gas. Mucho más gas. Mucho más gas. Y espuma bien. Y espuma así... Hasta poquito. Cuando no servía dije... No sé. Así que es poquito. Y no lo quebraste al gas olvidando. Lo quebré poquito. Ah, no mucho. Pero igual. Bueno. Holanda. La Heineken. Y la Grolsch. ¿Dónde? Que viste acá? No sé. De Santa Fe. Calchines. Calchines. Va. Si. No, en realidad. Calchines en la calle. Así que es Santa Fe. Si. Se recibiría Santa Fe seguramente. Así que bueno. Si nos invitan también. Se recibiría Santa Fe. Vamos. Si. Cualquiera. Si nos invitan a Alemania. A Holanda. A Holanda. A Bélgica de las Estelas. A donde quieran. La más distinta de todas las que probamos hasta ahora. Por lo menos a mi gusto. Se siente más. Es como más amarga. Te queda ahí en la garganta. En la garganta. Tienes un poco más cuerpo. Un poquito más de cuerpo. El sabor te queda. Si. Y la siento como más refrescante hasta. Como que tiene algo como si fuese. No sé. Como que te clavas una Holsch. Si tenes algo de menta acá. Te queda como raro. La boca. Por lo menos a mi. Si. Si la comparamos. Obviamente con la Heineken. Tal vez te tomes. Una de esta. O ponele. Dos de esta. Y tres de aquella. Claro. Porque aquella como dijimos. Más liviana la Heineken. Y esta es mucho más pesada. Pero tiene lindo color. Muy lindo color. Lindo color. Lindas burbujas. Linda espuma. Buen gusto. Me gustó más que la Heineken. Para mi. Le gana. Para mi también. Me gustó más. Si. En este sentido. Joaquín. ¿Te gustó más? Grosch. Grosch. De hecho tenía poca experiencia en Grosch. Me ha sorprendido. Si. Viene Grosch. Lo que tiene. Bueno. Seguramente Genera también. Viene con la botellita de vidrio. Y el corchito. Y el corchito. Muy bonita. De hecho acá. Lo tiene acá dibujadito. En la lata. No se si se llega a ver. Si no metelo ahí un fujito. ¿Se ve o no se? Perfecto. Bueno. Así. De ese estilo viene la botellita. Igual. No entiendo mucho. Debe ser por las cervezas que tomaste. No, no. No, no. Le che que decía la alerta. Pero no. No. Pídesela. Ah bien. Ahí también no? Si. Pero. No será de Bélgica y que hayan comprado la formula o porque por el nombre no creo que sea un invento nacional digamos. No, no. La hacen o la distribuyen desde acá. Después puede venir de otro lado. La receta puede venir de otro lado. Claro. Quizá la envasen hasta acá. Quizá la envasen acá solamente. Pero bueno. Es letra muy chica. Ah bueno esta. Serena holanda. Para mi la traen desde Bélgica. Con bidones de 20 litros. De plástico. En barcos. Eh. Remados por esclavos. Si. Ah. 5.2. Un poquito más. Escol. Si. 5.8 y bueno esta. 5.2. 5. Vamos a escudar los vasitos y seguimos con la otra tanda. Vuelta en la tuya. Yo la verdad. Viernes normal. Claro. Hasta ahora no cambian nada. No se si me va a cobrar después de todo esto. No, no. Pero el ahorro que me pegue hoy. Jajajaja. Bueno. Andes. Contra Imperial. Limpiando acá. Si. Tiene menos color. Tiene más gas. Gas. Un intermedio entre color y gas. Hemos visto otras más claritas. Y otras más. Claro. Yo esta. Lo hubiese puesto por. La otra gama. Vos lo hubieses bajado. Lo hubieses bajado en un escalón. A mi como me gusta mucho. La pusiste. La musí. La pusé a mi. Si. Pero bueno. Vamos a probarla. Vamos a ver. Si. Corresponde que este acá o tiene que bajar. Igual. Tiene que ascender. Si. Claro. Obvio. Igual. El lata. A mi parecer. A mi gusto. Es más rica. Que en botella. No mirá. La botella para vos le baja el sabor. No se. A mi parecer. Sin tener conocimiento del rubro. Si. Aparte. Puede ser que haya por ahí más variedad de latas y de botella como que se hace más lo común. Claro. Lo orgánico. Lo general. Lo genéricos. Si. Yo creo que es también esto por comodidad y cultural porque hoy en día somos un poco más perezosos. Puede ser. Entonces es conveniente comprar latas y no tantas porque viste que el envase que llevarlo que traerlo. Si. Entonces la lata reciclas, tiras. Y aparte yo compré latas porque si comprábamos botella no terminábamos más de caviar y estaríamos tirados. Si. Si. Pero me gusta. Yo la pondría bajo de todas. Ah si. De las que probamos hasta ahora. Para vos va el descenso. Para mi si. La experiencia y la práctica. Si. Si. Pero no, no. Pero. No tengo nada con Imperial. Si nos invitan. Pero. Pero acá en gama media. Si. Para vos sería una mejor de las gama baja. Una buena gama baja. La prefiero en la gama baja. Tal vez prefiera una Imperial. Claro. Pero en este nivel. Me quedo con otra. Mmm. Divanita de cuerpo. Está bastante rica igual. A mi me gusta mucho. Está rica, si. Te digo que hasta me gusta un poquito más que la Heineken por ejemplo. No. Que también es Divanita. Si. Ah eh. Para mi no. Para mi está abajo de todas las que probamos. Joaquín, como ves vos? Divanita. Divanita y no. La Heineken. De más sabor. La Estela. Sobre todo la alternativa esa nueva. De más sabor. Y la Grolsch. Más. La Grolsch. Por ahora. Si. Porque quedo más digamos. Si. Más cuerpo. Más color. Estaba linda. Si. Por ahora viene ahí arriba. Que te invitaba a tomar un trago más. Che se nos está haciendo la luz y que. Vamos poniendo el trago. O sea la decisión va a ser de noche. Bueno y ahora pasamos a probar la Andes. A ver que tal. Que tal vez por los comentarios que estuve escuchando a mis compañeros. Le gane a la. Imperial. Pero para mí. Va a tener que hacer. Venir. Recorrido. Ah para que no pasamos todavía por el agua. Ahora sí. Vamos nomás. Con la. Y ahora. Andes. Fuego. Es para el espiral. Si. Porque los mosquitos nos están comiendo. Cada uno juega lo que quiera. Quiere más color. Más color. Menos gas. Aparte. Un tono más rojizo. Si se quiere el color. El gas es bueno o malo. Porque antes vimos que tenían más cantidad. Y ahora. Por lo que veo. No veo una bruja. Claro. Hay menos. Menos gas. O más. Si. Más tranquilo. Como que no es muy rápido. O sea. Está como yo. No juego el 5. Es lento. Claro. Sale esa espiral. Ahumando. Roba mi primera bola. Roba. Roba. Epa. Ah. Está muy bien. Tiene. Y Andes. Tiene. Tiene. Aparte. Que también hace. Buenas publicidades. Alcohol. 5.1. 5.5. Me parece que dijimos antes de Imperial. Que tiene. 5.5. O sea. Y después bueno. Acá tiene unos detalles más. De amargo. 16. Y. Tiene. Color. 13. EBC. De larga. Si. Que las otras no lo traen. No lo traen. Y después bueno. Te explica el estilo. American Pilsner. Escuela Cervecera Americana. Ingredientes. Es de Uruguay. Maltas. Esta es de Uruguaya. Uruguaya. No, no, no. Industria Argentina ha logrado. Porque también. en el hotel Cervecería Santa Fe. Es de Uruguay. Cervecería Santa Fe. Cervecería Santa Fe. Está en la ciudad de Santa Fe. Calchines. Pero hay un área. Embotellan en Calchines digamos. Cervecería Santa Fe debería tener una embotelladora de Calchines. Yo creo que sí. O una industria o fábrica ahí. O una industria o fábrica ahí. O algo ahí. O algo ahí. Dilema. Porque salen muchas de ahí. No sé. No, no. Yo las tomo. Bueno. Las de gama baja por ejemplo salen muchas de ahí. Luego en la edición Averiguando. Obviamente busqué lo que era ese dilema que teníamos en la grabación. Y Cervecería Santa Fe es una empresa cervecera argentina. Y Calchines es la calle donde está dentro de Santa Fe. Y además la cervecería, además de producir muchas cervezas, es importadora de cervezas de países provenientes de Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Italia, entre otros. Por eso hay muchas cervezas así como la Grolsch. Y también otras cervezas más conocidas nacionalmente que salen con esa dirección. Seguimos con el video. Me quedo con la Andes Receta Mendocina. Muy bien. Me quedo, entre las dos me quedo con esa. Compite con la Grolsch. Si. Después... Si, este es el tapador este. ¡Corre! Ah, pensé que era la derecha. Vamos con Milner que está destapada. Vamos con Milner, si. Vamos primero con Milner, es la que está destapada. ¿Poca espuma por lo menos? ¿O yo serví distinto? Puede ser, no. ¿Poca espuma? Si un tigre se come un jabón, ¿espuma? Especulado, boludo. La idea es que te sigan mirando. Esto está lo borrado. ¿Cómo vamos de luz? De luz estamos como de papel. Como de freno, dijo el Popo. Bueno, un poquito más clarita. Si. Que ella... Bueno, un poco más media. Poca burbuja, si. También lenta. Es bastante similar a lo que probamos aquí en Imperial. Menos gas. Igual, gente que sabe, me contó que el gas lo que hace es conservar la temperatura. La temperatura. La espuma. La espuma, perdón. Conserva la temperatura. Es una... Un poco más ligera. ...nibiana rara. O sea, no rara mal, no quede bien, pero rara. Es como que tiene otro gusto. Va por colectora. Es rica, ¿no? Te pa. Pero es rica. Es rica. Y... Le gana... Ahora Heineken. Le gana un poquito. No mucho. Un poquito. Pero... Mmm. Estela está ahí. Tiene un poquito más de cuerpo, me parece. Es como que me queda la lengua un poquito. Sí. Está en el medio. Está en el medio de las que probamos. Sí. Anders Grolls arriba. Miller. Estela... Y Heineken. Yo creo que muchas veces el sabor tiene que ver con lo que te hace... Recordar. Claro. Recordar o sentir. A mí me hace recordar una picada que armamos frente al lago San Roque, en pleno Carlos Park, con botellitas Mil. Yo me acordaba ya. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo? Me hice atrás. Algo de Libertadores cuando... Ahí está. Cuando me voy Libertadores. Sí. Buen detalle, ¿no? Ahí viste. Ahí hacemos foco. ¡Joya! Un saludo a los muchachos escabeados ya que estamos acá. Que también. Hice una cata de cervezas. Vamos a ver a usted. La mía un poquito de espuma, por lo menos. Servirle con bronca. A ver ahora. No muchas. Normal, normal. Se puede servir fácilmente. El color te digo que... Bien. Es más de lo mismo. Igual que la mía. No, no. Ese que me dio. El colorcito. Sí. Igual ahora obviamente. Se nos fue un poco la luz, pero estamos bien. Estamos bien. Sí. Con la luz acá que tenemos prendido. Vino de noche. ¿Qué hora es? Son las ocho menos cinco de la noche. Tiene un poquito más de gas. En marzo. Sí. Como burbujas más finitas, fíjate. Sí. Muy finitas. Casi que en ese, ¿ve? Sí. 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 Y espumita ahí nomás. Vimos capaz que por eso. Por las... Las finitas. Las burbujas finitas. La semana espuma. Le servía ahí. Bueno, vamos a probar. A ver qué tal. Ojo. Ojo. Está buena. Está buena. ¿De gusto? Está muy buena. Ojo. Tiene un toque que parecía a la Grolsch. Ojo, ¿no? Sí. Puede ser. Sí. Puede ser. Sí, sí, sí. Eso no sabe nada. Puede ser. Eso no es. Igual, hay que resaltar que es a gusto nuestro. Obviamente. No somos... Como en los videos del dulce de Chiquisipo. Claro, claro. Y resaltar eso, digamos, somos... Somos un mero consumidor como los que están viendo este video. Sí. Las más gente. Después de cartonero no me alcanza para tomar una Amstel en... Todos los días. Sí. Es más, la Amstel es la primera vez que la pruebo y me sorprendió. Igual la común no es cara, está como todas las otras. Sí, no, lo que pasa es que voy a lo básico siempre y... Y esta ha sido un poquito más cara. Lo bueno para criticar, digamos, lo malo a criticar es la cantidad. La cantidad. Bueno, sí. Por eso, esta que tiene 3.30 es igual precio que las que tienen medio litro. Por eso las traje un poquito más de gama media. Pero bueno. Bien, acá vienen las que pasaron de los cuartos. Las que clasificaron, digamos. Las que clasificaron. Y compiten la final contra la otra nueva. Contra esa. Ahí va, que no la probamos, pero bueno, se sabe, es conocida. Corona es de las más conocidas y bueno, todos obviamente saben que es rica. Entonces vamos a comparar la Corona con estas que pasaron de ronda. Bien. Vamos a dejar esta acá. O probamos primero aquella. Yo me sacaría la final. Ah, sacás la final. Estamos en semi acá. Estamos en semi, claro. Bien, dale. Y me vuelvo después a la final contra la Corona. Corona fue la final porque la tomo Toretto. Sí, puede ser, puede ser. Estoy parecido a Vin Diesel, pero bueno. Yo el negro. Siempre hay un negro en la película. Es verdad, es verdad. ¿Un negro que sabe de computadora? No, no, el que roba, digamos. Ah. El que roba, el que no hace nada, viste, la boleta. Bueno, parecido a vos, digamos. No, no puede ser. Trabado, trabado porque viste que el negro está armadísimo. Ah, bueno, ahí no. Bueno, bueno. Grosch, Andens y Amstel. Van a competir a ver cuál llega la final contra la Corona. La Corona pasó, digamos. Ya se conoce, aparte. Más cara que todas. Es como el Boca de Macri, digamos. O el River de Gallardo. El River de Gallardo. Arrancamos con esta, pero vamos... Última. Última. Bien, vamos con la... Yo dejaría Grosch para después estas dos. Porque... Vamos con la Andens, a ver qué tal. Un poquito más. Grosch está ahí. Un traído. Voy yo a ustedes. Bueno. Se nos cansó ya el camarón. No, no, es porque... Titubeando. Se nos va el presupuesto viejo. Se nos va el presupuesto viejo. Bueno. ¿Esto está bien? ¿Como el vino o no? No. No. No, porque hace más de fútbol. Más saca el gas. El dolor... Es servida, tiene que ser vuelta tirada y después... Está como bien. Pero si no te gusta tanto el gas o qué se yo, lo puedes sacar. El dolor, viste que... Si te genera un poquito de gases. Si estás en una cita, por ejemplo. Ah, se complica. Igual no. La cita hace 8 años que me olvidé, así que... Eh. Yo también. Igual tenés un hijo y pareja y yo no. Igual me da pudor. El respeto de mi novio también. El respeto a él. Ah, obvio. Te pedito. Pedito. El tinto. Ah, mirá. Ese que es él también. No soy. No, no soy. No me gusta. No, yo comparto. Pero ni al frente de amigos, digamos, de Vito. Si, yo tampoco. No, no me gusta, no me gusta por el... Culturalmente... Fui educado en el... En el ambiente... Así, digamos. El antipedo. El ambiente peronista. Yo ya la tomé. Vamos, dale. Mientras ustedes hablaban al pedo. ¿Esta cuál es? ¿La? Esta es la Andes. Andes. Ya tengo el sabor de boca. Bien. Yo lo haría rápido. Para decir... Tac, tac. Dale. Para que no se nos... Clarito. Diría, no tiene gusto al lado de la Andes. Chao Amstel. Fue un placer. ¿Qué da Andes? Si. Vamos con la Grolsch a ver qué tal. La Grolsch. Grolsch. A ver qué tal... La Grolsch. ¿Le ganará a la Andes? ¿Pasará al final? Estoy en duda. Si. Para mí... Es distinta. Es distinta. Yo también estoy en duda porque es distinta. No sé si querés definir vos o me dejás a definir a mí. Para mí. Te voto la Andes. Así vos desempatas. Yo defino bien. Para mí Grolsch. Acá este. Bueno, igual está en palo en palo. Redoble de tampones. Esta. La Andes tiene un no sé qué que es distinta. Y la Grolsch es como más amarga, más cerveza que va. Va lo que tiene que ir. Así que, por cerveza que tiene que ir a lo que tiene que ir, vamos con la Grolsch. Vamos con la Grolsch. Perfecto. Paso a la final. Grolsch. Grolsch. Vamos a desempolvar los vasos. Aparte la Grolsch la última que tomamos, así que tenemos la memoria ahí. Sí. La final. No, igual ya. La Corona la hemos tomado muchas veces. Además, al cuerpo. Hemos hecho el pavo en Corona. Con Corona hemos hecho el palmetón. Hemos hecho Caripela. No. Rostro. Con nuestro rostro. Coya. Hay una diferencia de calidad. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y de precio también. Si ni hablemos de precio me imagino. Pero, hay una diferencia. Ya con solo verla te das cuenta que es tan monotrolero. Tan monotrolero. Aparte 3.30 y es un precio más caro. Así que imagina. Pero bueno, vamos a ver si compite la Grolsch o no. Igual no caro no siempre es bueno. Por eso, la vemos un poquito más. El olor que es tradicional. Muy característico. Muy característico. Cambia muchísimo. Ya ahí gana. Ahí por ahora gana. Vamos del gusto. De color no. Porque de color está más suave. Está más tranquila. Igual la Grolsch. Ojo con la Grolsch. Ojo con la Grolsch. Ganó. Por ahora lo que sería gama media-media. Ganó. Porque después Corona ya es un poquito más alto. Si. A nuestro criterio. Y aparte más caro. Entonces ya eso la hace más alto también. Ascendió la Grolsch. Ascendió. Está ahí. Estaría bueno que lo metas. En la otra. En la otra. De catas buenas. Catas premium. Si. Hay que ver acá. Acá se define. Acá se define. Si sube. Porque esta sí va a la premium. Y esa. Esta va a la premium. Puede jugar la promoción. Puede asenter. Puede asenter. La promoción ahí. O bueno. Entre tantas capaz que ya asciende. Pero. Está muy bien. Si. Está muy bien. A ver. De vista. Por ahora me gusta más la Grol. El olor característico. De la corona. Ya te. 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 Agua a la boca. Agua a la boca. El aroma. Te. 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 Lo importante es decir que ninguno tiene coronavirus porque todos le sintieron el gusto a las cervezas. No, igual viste con el hisopado anal ahora como es. No, gracias a Dios no te tocó. Lo meten y después te hacen oler si no sentimos. El problema es que te lo hacen probar. Lindo cuerpo, lindo cuerpo. Seguimos hablando de cerveza. Igual quiero, yo le daría el punto y perdónenme los... Coronelos. Antes de... ¿Te gustó el agrocho? Yo le doy el punto del agrocho. Si. ¿Sabes por qué más que todo? Porque... Es mucho más barata y le compite. Se le para, se le para de mano. Se le para. Es casi un empate técnico pero ante la diferencia de precio y ante la diferencia de... Seguramente proceso y todo lo demás, industrialización, importación, todo lo otro. Creo que la Grolsch está muy bien. Y no le tenía muchas veces. Cuando la busqué, dije bueno... Yo sí, yo sabía que la Grolsch era... Sabía que era un poquito más arriba que las otras, pero no tanto. No tanto. Pero igual... Para esto sirven las cartas. Obvio. Y... Habría que compararlas en... Primo. En el mismo envaso. En el mismo envaso. Ah. Botella a botella. Teneroso. Claro, porque para mí cambia el gusto. Cambia el gusto. Si es de lata a... A botella. A botella. Y más, digamos, teniendo en cuenta la capacidad de la botella. Bueno, podemos hacer en todo caso otro video. Si les gusta la gente, dejan like y dejan en los comentarios si quieren. Otro con botellas de Agnes, de Grolsch y de Corona. Yo sacaría esto. No, yo lo meto. Porque si no, hacer un video para tomar dos y... Si. Tendríamos que poner un cajón de cada una, digamos. Básicamente. Claro. Pero bueno. Porque aparte estuvo muy bien. A lo mejor en botella te sorprende y... Claro. Yo lo que me... Para mí sí. Digamos, hay una pequeña diferencia que es... Para mí la botella de vidrio con el ser más de sabor. Más de sabor. Bien, puede ser. Lo hemos dado cuenta en otro tipo de bebidas. Yo me quedo con la Grolsch. Si te quedas con la Grolsch. Joaquín, ¿a vos cuál te gustó más? La Corona me invadió la boca de sabor. A ver, te hizo recordar noches. Tantas. 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 Soy un tipo muy... De runa. Cuartetazos. Insisto que el sabor está directamente relacionado con las emociones. Y Corona me invadió la boca de sabor y me remontó a buenos momentos. A mí, a Corona, a mi niñez, sinceramente, me hizo volar cuando mi padrastro me pegaba. Hoy en día yo fui mucho tiempo psicólogo. Mucho tiempo. Una psicóloga era. Y tiraba muy bien la goma. No, no. Una psicóloga muy buena. En la que salí del pollo. Porque mi padrastro me... Despacaba. Después te muestro las... Las cicatrices. Anales que me dejó. No. No. Pero... Me quedó. Listo. La Grolsch. Gana la Grolsch. Pero a mí también. Me gustó un poquito más la Grolsch. A ver, están parejas las dos, pero ante la igualdad gana Grolsch. Claro. El poderío económico. Que era aquí. México. 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 Esa nos queda pendiente. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos. México. Si alguien de Grolsch está viendo esto y nos quiere invitar también, puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno. Lo averiguamos mucho, ¿no? Lo averiguaremos. Y tomó mucho. Y tomó mucho. Lo averiguaremos. Un resumen. De la gama media, la ganadora la mejor es Grolsch. Así que si tienen la oportunidad de comprarla, de consumirla o de buscarla, busquen una Grolsch que está bastante, bastante bien. Así que un aplauso para Grolsch. Se lo ganó. Se lo ganó, sí. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar comiendo el maní. Y creo que una cervecita más. Acompañado de una buena cerveza. Gracias a todos por ver este video. Dejen su like, comentario. Y nos vemos en el próximo. Que se venden de más cervezas. Ya compré como 40 y acá probamos 9 nomás. Imaginate lo que falta. Ojalá es la misma gente, ¿no?